¡Suscríbete al canal! Por nada hay que frenar, la consigna es seguir sin desmayar Desafío de creer sin ver, avanzar y no retroceder Saber que aún hay yo por hacer No destacarse la comodidad, enfrentando la inseguridad Y olvidando lo que queda atrás Todo listo está, ya no hay que esperar Lo que tenemos, eso bastará Para recuperar, lo que he perdido está No es tiempo de dudar, vamos por más Aquí estoy Muy pero muy buenísimas noches, tardes, días Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Queridísimo, bien Ahí se estropean los micrófonos y todo ¿Cómo andás, chabón? Muy bien, ¿vos cómo estás? Bien Saludame a la gente, saludame a la gente porque yo te interrumpí Y sepa disculpar El recontra gusto de saludarte Perdóneme que no haya interrumpido No, no Pasa que me estás interrumpiendo otra vez Ah, tenés razón, sí Es que es importante saludar bien a la gente Eso es importante Contra gusto de saludarte Me encanta decirte esto cada vez que Me lo copié A mí me encanta Víctor Hugo Morales Él dice el gusto de saludarlo Ese tipo de cosas Pero me encanta relatando fútbol Hablando de fútbol Hablando de política Pero a mí me gusta cuando hablo de fútbol Porque se ve muchísimo Vos tenés cuidado Teo lo que decís De los periodistas de famosos Te lo pido por favor Una vez dije una cosa Que no la voy a volver a repetir De una señora Que si lo pienso lo repito El gusto de saludarte Estoy re feliz de estar otra vez con vos acá Y todo ese tipo de cosas Voy a hablar rápido Porque Germán tiene unas ganas terribles De interrumpirme Y él es Germán Ortiz Y te quiere saludar ahora vos también ¿Qué tal? ¿Cómo están? Es una alegría que estemos en contacto con ustedes Siempre llegar ahí Sabemos que cuando A través de este medio A través especialmente de Canal Luz Podemos llegar a distintos puntos Del interior de nuestro país Y del continente latinoamericano Y eso nos pone súper, súper, súper felices Y hoy tenemos un tema Que me parece que está bueno Para que vos te quedes ahí sentado En el living En el comedor de tu casa Por ahí si sos de acostarte temprano Ya podés estar ahí Pero está bueno que lo podamos pensar juntos Y es la idea esta de Viste Viste que no pague Ojo por ojo Diente por diente No me interrumpiste No me interrumpiste Muy bien Yo estaba esperando que me interrumpieras Para hacer así como algún gax Aprendí a poner el otro cachete En versión popular Igualmente a todo esto Cuando llegaba el remate Del tema me interrumpió igual Así que no sé ni para qué está diciendo Igual lo queremos todos Porque es un tipo muy querible Menos Udita Muy bien Así que aquí estamos Y empezamos con un programa Y el tema que nos convoca hoy Es el tema del éxito Está bien Hay algunas personas Que no sé casi si no incluirme Que lo más exitoso Que han hecho en la vida Es fracasar Pero bueno No sé si es el tema Pero hoy me gusta Somos unos cuantos Somos unos cuantos No, no Pero es un tema interesante Porque me parece que hemos Hemos corrido detrás de la llanaria Del éxito En muchos aspectos ¿No? Y yo creo que sí Definitivamente sí En todas En muchas áreas Incluida la iglesia Digámoslo ahora Que tenemos un exitoso Para hablar del éxito Ya me dijo que si le decía eso Se iba a enojar Así que se lo voy a decir Vamos sacando los vasos de agua Y esta historia Para que no se enoje Mientras que no esté No se enoje ¿Querés que lo presentamos ya? Vos por favor Muy bien Perfecto Los vamos a presentar A nuestro invitado de hoy Él ha sido el manager El que ha acompañado Además de ser un montón de cosas Antes de que eso ocurra Mucha gente lo ha conocido por eso Pero es un tipo Con un enorme corazón en lo social Un tipo que ha trabajado También en el mundo empresarial De una manera muy linda Un tipo realmente Realmente copado Está con nosotros Martín Flores Y quiero darte un fuerte aplauso Y después te contamos más acerca de él Martín Ahí está El gusto de saludarte Esta es televisión mentira El cuarto abrazo que nos dimos Sí, sí, sí Como Martín Siempre que nos encontramos Nos abrazamos mucho Somos argentinos Ay, cambiamos de lugar ¿Hablando? ¿Eh? Cambiamos de lugar Me di cuenta porque me aplasté el coso Había puesto el micrófono de este lado Bueno, en medio de la presentación fallida Que me acabo de mandar Sigo contando cosas Martín ha sido el manager de Kiosco Así es ¿Durante cuánto tiempo? Ocho años Ocho años Y hoy está trabajando en Bíblica Así es Estoy como director comercial de Bíblica Antes llamaba Sociedad Bíblica Internacional O SBI A partir de la fusión con una empresa londinense En una editorial londinense Deciden cambiar el nombre Algo más sencillo Y más internacional Que es Bíblica Fácil Para mí Mejor Imaginate que se tiene que decir Sociedad Bíblica Internacional Ya acabas de decir Internacional Estaba cansado ya ¿Te puedo hacer una pregunta Antes de meternos en tema? Porque la verdad es que no ¿A qué se dedican Las sociedades bíblicas O bíblicas? ¿Qué es lo que hacen en concreto? ¿Le podemos contar a la gente? Sí, bueno En el caso de Bíblica Puro y exclusivamente La editorial Se dedica a las Biblias Es decir No es una editorial Que edite libros De autores Sino que Puro y exclusivamente Biblia ¿Se dedica a publicar Biblias? A publicar Biblias Nosotros tenemos la versión Como la versión más fuerte nuestra La NBI La nueva versión internacional Y la Reina Valera 77 Son como las dos Las dos versiones más fuertes Pero la sociedad bíblica Lo que hace es eso Es una editorial Imprimir Imprimir Exactamente Pura y exclusivamente En el caso de nuestro ¿Y se pagan derechos Para la impresión de la Biblia? No, los derechos son nuestros En el caso de la NBI Por ejemplo Hay una editorial Que se llama Vida Sonderman Ellos Nosotros licenciamos La versión La NBI Toda la Biblia Que vende ellos La de Dante Que hace de héroes Que hace las acotaciones Lucas Fermán Todo lo que tiene la NBI Digamos Nosotros de Biblica Como la Digamos La que tiene los derechos Licenciamos los discos ¿O fue la editorial Que la generó? Exactamente La traducción Generó la traducción Se tienen derechos Sobre la traducción Biblica generó la traducción Los derechos son de Dios Exactamente De la palabra pura Digamos Exactamente Nosotros La NBI Es una traducción Que se hizo en el 99 Y son 50 años Que tienen los derechos A los 50 años Los derechos son de todo el mundo De cualquier otra editorial Ah, mirá Y eso que es por convención Por convenio Es a nivel mundial La verdad Que como no tengo 50 años todavía No tengo idea Lo único que sé Que es así Está bueno En el caso Por ejemplo De la Sociedad de Bíblicas Unidas Yo tenía la Reina Valida 60 Y en el 2010 Hubiese sido de todos Pero a partir de un cambio Que hicieron en la versión Se extendió Otros 50 años más Entendés Es decir Son arreglos Que se hacen a nivel mundial Que la verdad Que no sé quién es El señor Reina Valera Que se encarga ahora De hacer esos cambios Pero en el caso de nosotros En el NBI En el 99 empezó Así que hasta el 49 2049 Los invito a tomar un café Y ahí podemos charlar Podemos decir Tenga usted la versión gratis Sin nada Igual en el 2012 Igual en el 2012 ya está Claro ¿Cuánto fue? El mes que viene El mes que viene No, mes no Porque el tobano Pero el año que viene Yo por eso saqué todo A pagar en más de 36 cuotas Después de junio O cuándo No, la verdad que no sé Eso como es Porque quiero por lo menos Por ahí alguien De la producción Quiero que el mundo Termine estando en la A nuevamente Viene el mundo Es el fin del mundo Y quedamos en la B No, no Es decir Más atípico De haber pasado a la B No me extrañaría Que justo venga En el momento Que digamos Estar ascendiendo De vuelta Claro Así que Toda una eternidad Diciéndome Te quedaste en la B Te quedaste en la B Sería horrible Puede ser que no hablemos De fútbol No Yo quisiera Yo quisiera Que me den un primer plano Por favor Se los pido Por favor Se los pido Un primer plano La verdad es que Me causan ternurita Me causan ternurita Me causan ternurita Sabes que a mi Yo si Y vamos a hablar de éxito De muchacho Y No No Y vamos a desmistificar el éxito Ah muy bien Muy bien Perfecto Ahora te interrumpí Te voy a corregir Por eso a mi El handball Siempre fue un deporte Que me ha motivado A mí me está generando Una atracción El básquet Sabes que lindo Ganarle por 40 puntos A alguien Ganar por una ventaja Grande a alguien Bueno Aferro a lo que venga Está bien Está bien Bueno Perfecto Volvamos al tema Bueno así que Martín ha trabajado Muchísimo En el mundo de la iglesia También de alguna manera Con todo eso Y este Así que es un gusto Tenerte acá En serio Un gusto Bueno yo voy a hacer Una aclaración Yo de Kiosco No me fui Me chale No mentira En el caso de Kiosco Te permiten andar Y te permiten andar A velocidades muy Muy largas Y ahí está el riesgo Quizá la primera definición Que podríamos sacar De lo que estás diciendo Es que Estar ocupado No es sinónimo de éxito Para nada Estar súper ocupado Muchas veces Nos llenamos de actividades Y creemos que somos exitosos Y no es verdad Van a decir Estar muy ocupado Te confunde A mí me ha pasado Yo puedo decir Hoy lo puedo decir Con mucha alegría De que yo tuve Un ataque de pánico La alegría De decir Que pude salir Pero mi ataque de pánico Estuvo Estuvo enfocado A la saturación De responsabilidad Relación con la saturación Es decir Y la peor Y la peor saturación Que yo tuve Con mi ataque de pánico Fue De decir cosas Que sí que iba a hacer Y no sabía Cómo hacerlo El famoso Le digo sí A todo el mundo ¿No? El famoso Tengo tres frascos Y dos tapas Exacto 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 Y Esto fue hace dos años Y Estaba sobrecargado De trabajo Sobrecargado 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 No daba más ya Y recibí una llamada De una persona Estábamos a dos semanas De una gira Por México De dos semanas Y me dice En este evento Que tenemos que hacer Necesito que vos seas El stage manager ¿Podés? Porque se me cayó Esto fue un martes Y el evento del sábado Un evento multitudinario Saltó la térmica Y dije sí Dale Dale Y después le digo ¿Qué es este stage manager? ¿Viste? Y Ezequiel el tecladista De Kiosco Me dice ¿Vos estás loco? Decirle que no Y no sabía Cómo decirle que no Y el stage manager Era la responsabilidad De los tiempos De un escenario De subir Y bajar el artista Y ahí Me saltó la térmica Y Bueno Gracias a Dios Me acuerdo que Fabián me dijo Vos no viajas a México Y eso fue lo que me descomprimió Porque yo dije Así Con esta forma De sentirme Tengo que hacer una gira Con los chicos Bueno Él me liberó Me dijo Vos no vas a viajar Sanate El señor me ayudó Mis pastores Pero soy un fiel reflejo De que La suma De De las responsabilidades No generan No generan éxito Ni mucho menos Y muchas veces Vos le preguntás a alguien ¿Cómo estás? A full Te contesta Y decís Oh Qué bueno ese tipo ¿Viste? Y la verdad Es que contestar eso Es casi una respuesta triste ¿Viste? Porque Significa que Muchas veces No tenés tiempo Para reflexionar Para pensar Para Y lo digo Desde un lugar Donde muchas veces Lamentablemente Y mal que me pese Tengo que contestar A full ¿No? Pero no nos damos tiempo Para generar otro tipo De cosas Que justamente Te hacen Mucho más exitoso Llegamos a esto Porque en el tema De la planificación Y se me ocurre Que parte de la planificación Es planificar el descanso Planificar esta inversión De reflexión Esta inversión De parar la pelota Y analizar Cómo viene la cosa Ahora Yo me pregunto Hay una cosa Que me pregunto Porque dentro De nuestro Amadísimo mundo De la iglesia Y nuestro mundo Evangelico Muchas veces La planificación Se sustituye Por la voz De Dios ¿No? O sea A muchas personas Lo que Se movilizan Por una idea Así como Me levanto Y veo Que me dice Dios ¿No? ¿Qué hay de eso? ¿Cómo se maneja eso? Lo pregunto Sinceramente No tengo Esa sensibilidad Claro No la tengo Es decir A mí las veces Que me han Me han planteado El señor me dijo Esto de parte De parte de él Para vos Cuando tiene que ver Con una decisión De parte de mi vida Le digo Te pido un favor Ya que tenés Tanta confianza Con él Te decís Que me lo diga a mí Digamos ¿No? Porque Le pasas mi número Sí Dale Ya que se trata de mí Que me lo diga a mí también ¿No? Es decir Y yo no creo Que no tenga que ver Con que no se lo dijo Sino que yo No tengo esa sensibilidad De decir Me levanto Y que el señor Me haya armado La rutina O sea El que lo hace Y le sale bien Pero existe un balance En eso O sea A ver Porque De repente Lo que me pregunto es Aquellos que hemos decidido Planear en la vida Yo no soy un gran planificador Para nada Pero sí Por necesidad ¿No? Estamos cometiendo un error Al no buscar Una orientación Más espontánea Una O Aquellos que buscan Una orientación espontánea Están Equivocándose En su manera De Yo te cuento En el caso de Bíblica Por ejemplo En Estados Unidos Se maneja Mucho con respecto A objetivos Comerciales Especialmente Entonces Bueno Vos te dicen El objetivo es Hay que Digamos Por el mercado Que vos tenés Tenés que vender 10 ¿Está bien? Si vendés 11 Superado Si vendés 9 Te preguntan ¿Qué pasó? Gracias a Dios Un año que estoy Nunca me pasó Dios quiera que no pase Porque no tendría Gana de explicarle Por qué No se llegó El objetivo Entonces Yo trabajo Sobre este objetivo Y tengo Una dinámica Para lograr Ese objetivo Cuando yo sé Que De alguna manera De lo estoy logrando Le pongo El condimento Entonces Bueno Planificar Desarrollar Bíblica Para que sea Más conocida Más allá De la venta puntual Que ese sería El objetivo Primordial De Estados Unidos Entonces ¿Qué hago? Se me ocurrió Trabajar en este tipo De desarrollar La Biblia De este lado Promocionarlo De este lado Lo de la radio Lo de la radio Es a partir de El gerente de la radio Me dice Martín Quiero que vos tengas Un espacio Sobre música Y Me gustaría Que Que vos Tengas un bloque Ahí En La 92.3 Y Le digo Si está bien Estudia full Con el tema De Bíblica La verdad Que me encantaría Pero no puedo Bueno Listo Vamos a una cosa Yo no te voy a pagar Pero te doy la pauta Para que Bíblica Sea el sponsor Del espacio Me gustó Porque Porque desarrollas Más La ala editorial Entonces Eso No me lo piden Como objetivo En Estados Unidos Es un plus Que uno Va buscando Las ideas Que uno va Que es una gran satisfacción Que uno va generando En la oficina Que se la va diciendo Estados Unidos Muchas veces me pasó De que Les gustó Y se la pasan A la demás oficina Miren lo que pasó Miren lo que pasó en Argentina Está bueno esto Impliméntenlo En sus oficinas Y eso Son cosas Que uno va pensando Cómo agregar Al objetivo Primordial Que es bueno Tener Esa La base Hay como un plan base Exacto Hay como un plan base Que te organiza Que te da como una pista Y luego hay una apertura A la espontaneidad De lo que Dios pueda Hacer surgir Yo para mí El éxito de esta entrevista Es que a mí no me agarra hipotermia Por ejemplo Entonces Me encantaría decir A los productores Que apagan el aire O me congelo acá Excepto que a ustedes les guste El sensacionalismo Cuando vea que vos no contestás Que te caes sin duda Es culpa de Muy bien Ahora en el próximo bloque Vamos a ir a un pequeño espacio En el próximo bloque Martín aparece con un tapado de zorro Por acá Todo cubierto Con unas bufandas Vamos a ver nuestro espacio De gente por la gente Como habitualmente te mostramos En un ratito te explicamos Lo que es vos Si no seguís habitualmente Sabés de qué estamos hablando Vamos La gente está tomándose Y gente gritando Desde Palermo Y para toda la ciudad de Buenos Aires Que tu tiempo vale la pena Bueno Un Minuto de Voz Es una organización Llevada adelante por jóvenes Que lo que hace Es brindarle una alternativa A la gente Que quiera hacer algo Por los demás Pero no tiene tiempo Entonces Mudamos las cosas Mudamos los voluntarios Donde está la gente Como por ejemplo Hoy acá en Palermo Le damos todo el material Le explicamos cómo hacer Para que la gente Haga algo por otro Hoy estamos en la misión Del Día del Niño Donde estamos invitando A la gente A que dé su minuto Para armar Sumando todos esos minutos Mil mochilas Con útiles escolares Una tarjeta dedicada Cada chico la recibe Un cuaderno Una golosina Que vamos a repartir En distintos comedores Hogares Refugios Los cárceles En un montón de lados Así como tenemos Esta misión importante En diciembre Tenemos la de Por una Navidad diferente Donde hacemos siempre La misma movida De pedirle a la gente A que donen su minuto Para preparar donaciones En ese caso Navidad La organización Está llegada adelante Por 20 jóvenes De distintos partidos políticos De diferentes cultos religiosos Gente que quiera hacer algo Por el otro En cada evento Tenemos 200 voluntarios Que son los que vienen A hacer Que el otro De su minuto Y sumando Todas las personas Que da un minuto Serán 2000 por evento La verdad que la respuesta De la gente Es increíble Solo le pedimos un minuto No le pedimos plata No le pedimos propuesta A alguien Solo le pedimos un minuto De su tiempo Para hacer algo por otro Entonces Cuando vos le contás esto Le contás que es totalmente desinteresado La gente responde muy bien Con alegría Con buena onda Y también tratando De transmitir nosotros Siempre eso De que el hacer algo por otro Que la solidaridad También puede ser divertida Como se ve en el puesto Con gente maquillada Payasos Costillón Ruido Música Para motivar a la gente A que haga algo por otro El principal objetivo De un minuto de voz Es que la gente Se dé cuenta De que al lado Tiene otro Que puede Estar necesitando su ayuda Y que él puede hacer algo Aunque sea en un minuto Si ese paso De comprometerse Aunque sea un minuto Es un paso Para después hacer algo más Ya sea con nosotros En otro NG En otro lado Pero que haga algo Para generar el cambio Un minuto de voz Nació en Buenos Aires Ya este es el cuarto año de vida Y tenemos la alegría De transmitir Que hace más de un año Tenemos dos sedes Activas Trabajando Cada una en su localidad Una en Corrientes Y una en Rosario Donde ya el año pasado Hicieron la misión Por una Navidad diferente Y este año Siguen trabajando Invitando a la gente A que dé su minuto En su comunidad Una idea fantástica Que acá los muchachos trajeron Y que pudieron llevar a Palermo Y que llevan a distintos lugares Donde lo que están pidiendo Es un minuto Para que la gente Haga algo por otro Y está buenísimo Espectacular Y una vez más Queremos mostrártelo Como algo Para que vos encuentres Un espacio donde apoyar Donde llevar tu apoyo Y donde llevar tu energía Pero también Con las ganas de ver Si esto te inspira Para que vos también Desde tu ciudad Desde tu lugar Desde tu pueblo Desde tu lugar Donde vos te encuentres En este continente maravilloso Puedas hacer algo Que se le parezca O que tenga ciertos elementos De lo que te estábamos mostrando Y que vos le puedas sumar Los tuyos Los propios Y de alguna manera Poder hacer algo Que realmente Tenga ese éxito Pero ese éxito Que realmente le hace bien A la gente que nos rodea Así que acá estamos Y seguimos Con nuestro queridísimo Invitado de hoy Seguimos intentando Que muera de hipotermia Porque hicimos Todo este enjuague Para que apaguen El equipo de aire Y recién ahora En pleno Me encantaría Que la cámara lo tome Porque Mirá, mirá, mirá Tomálo, tomálo Ya que no lo va a tomar Ahí está Iván Tempra Iván Tempra Iván Tempra Es el responsable Viste los camaradas Fue estar intimidados ¿Qué le pasó? Mirálo, mirálo Ahí está Ahí está Ahí está, mirá Le diste vos Se la dejaste picando La verdad que La conexión Él solo la entendió Y vos que sumás Pensé en Riquelme Es que era lo más próximo Sí, sí, sí No sé por qué Se fue por ese lado Qué terrible esto Qué terrible Bueno Sacamos quizá Una primera conclusión Que era estar Hiperocupado No es un símbolo de éxito ¿Verdad? Y hablábamos quizá Un poquitito O charlamos Alrededor de pensar Acerca de la planificación Quizá la planificación Nos ayude O un poco sobre el final La idea de combinar Planificación Con cierta espontaneidad Que Dios le puede dar A la impronta De nuestra planificación Como otro Valor más Para de alguna manera Ser exitoso Ahora Si tuviéramos que Pensar En qué decirle Vamos por más Es un programa Que está apuntado A personas adultas Que trabajan con adolescentes Con jóvenes ¿Qué podríamos decirles En primer lugar Aquellos adultos Que están intentando Ver a sus jóvenes Ser exitosos Que están trabajando Con ellos Creciendo con ellos Creciendo con ellos ¿Cómo hacer que sus jóvenes Sean exitosos? ¿Qué les podemos decir? ¿Qué tienen que buscar Para que sus jóvenes Sean exitosos? Bueno Es una pregunta tan Podríamos ir a otro corte ¿No? Sí, sí Hoy Estaba pensando con respecto A lo subjetivo Lo que puede ser Una opinión Porque decía ¿Cuál fue el jefe Que vos tuviste? El mejor jefe Que vos tuviste Pensalo Y decir Teniendo en tu nombre Y lo teniendo En tu corazón Bueno Yo te voy a decir Que para vos Ese jefe Que el mejor jefe Que vos tuviste Para otro Fue el peor jefe Sí Porque ¿En qué está relacionado El mejor o el peor jefe? En tu En la manera que vos lo percibís Exacto Y ¿Cómo hacer para trasladar eso Digamos Lo personal A otras personas Para que Lo puedan llevar a cabo? Es muy subjetivo Primero Tienen que serle A los jóvenes Tienen que serles Honestos Con respecto a que Que no lo confundan En la búsqueda del éxito Que no se den la cabeza Contra la pared ¿No? Es decir No crear falsas expectativas Eso para mí es fundamental A los jóvenes No tenés que Dorarle la píldora Para decirle Vos sos regroso Sos regroso Sos regroso Ni decirle Sé sumiso Sé sumiso Porque el señor Se va a encargar El señor se va a encargar Vos quedaste ahí Ninguna de las dos cosas Porque son peligrosas Ha habido una etapa Donde Que te querían Hacer entender Que tenías que soñar En grande Soñan grande Soñan grande Soñan grande Porque Que se te va a cumplir Tus sueños Y cuanto más grande Soñés El señor se pone más contento Porque Y fue gran fracaso De los adolescentes Bueno Es que me parece Que justamente La idea de grande También es subjetiva ¿No? Totalmente Porque hay grandeza En el mundo microbiológico ¿No? Ahí hay una enorme grandeza Aunque nosotros Lo veamos así De pequeñito ¿No? O sea Yo no sé si hay Una persona más exitosa No hubo una persona Más exitosa Que la madre Teresa Es decir Y créeme que No tenía ningún confort ¿Eh? Y ustedes lo saben Es decir Es decir Más exitosa Que la madre Teresa Es decir Yo creo que está En un top ten Tranquila Relajada ¿No? Es decir Va a ser muy difícil Que le saquen el puesto El top ten ese Entonces Es subjetivo Está claro Que no tenemos Que confundir a los jóvenes Con respecto a eso Y yo tengo Que puedo Lo que puedo vertir En esta charla Es lo personal Y lo personal A mí me dio Muchos resultados Ser Una persona relacional ¿No? Eh No No Guardarme En mí Las cosas Y relacionarme Pero ahí Ahí donde Está lo Lo personal Uno Naturalmente Yo soy una persona Relacional Eh Y Donde vos No tenés que Confundir Ser una persona Relacional A una persona Ventajera Porque ahí está Ahí está El límite ¿No? Yo me relaciono con vos Para ver Que puedo sacarte Que te puedo sacar El uso de la relación Por la manipulación Es mismo Ahí no hay bendición Ahí puede ser Que la embocés Porque puede ser Hay mucha gente Que está Con gente De mucho poder Por 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 la necesidad De llegar a ese A esa persona Y la embocó Pero no es No es lo que Dios Quiere de nosotros Pero si Es importante La relación Relacionarse Con la gente Es decir Hubo una chica Que en mi iglesia Teníamos que orar Por unas cosas Que nos pedía El pastor Por Por el barrio Por la Por la ciudad En la Argentina Y nos íbamos a Marte Una cosa Increíble Y Dice Busquen a una persona Que comúnmente No hayan orado Entonces me fui Con una amiga Que verdaderamente Nunca había compartido Una oración con ella Y le miro la cara Y estaba destruida ¿Viste? Le digo ¿Qué te pasa? Y perdón Las mujeres que están Atrás de la cámara Típica de mujer No, nada Es decir Pero me lo dijo Casi llorando ¿Viste? Digo Es decir No te creo Entonces Se la dejé pasar ¿No? Y oramos por La iglesia primero Después dice Bueno, ahora oren Por el barrio Entonces le digo A esta chica Le digo Bueno, decime ¿Qué te pasa? Y se pone a llorar ¿Viste? Y me cuenta Que se siente frustrada Porque no logra El objetivo De trabajar De lo que ella estudió Que es la psicología Ah, mirá Sí, porque me pasa esto Lo estoy trabajando En algo que no me siento cómoda Y no puedo No puedo Envocarla En donde yo estudié ¿Para qué estudié Tantos años? ¿Para qué me rompí el lomo? ¿Para qué me cosas? Digo, mirá vos Y te hago una pregunta Y digo ¿Vos en algún momento Te relacionaste Con algún psicólogo Para decirle Que vos sos psicóloga? ¿Alguien sabe Que vos te recibiste Más allá de yo? Y no ¿Y vos con quién Te relacionaste? Con maestra De escuela Y la verdad Sinceramente No es el lugar Entonces le dije Llamá Hablá por teléfono Con la Nuera de mi pastor Que es psicólogo infantil Y decirle Quiero tomar un café Con vos Y quiero que me conozcas Y no Que no se entienda Como una ventaja Sino que te conozca La única forma De trabajar Dentro de un ámbito De psicología Es entrando en el ámbito Entrando en el ámbito Y sin ser Sin ser ventajero Sino relacionarte Con la gente Dicho y hecho La semana siguiente Ya estaba Tenía una entrevista Con esta chica Y ya empezó A involucrarse con eso Muy interesante Lo que decís Estaba pensando Lo primero Relacionado con la chica Que si La traerías a la producción De Vamos por Más Tendría laburo a patada En primer lugar te digo Habría laburo para Pero le van a pagar Sí, sí Acá la producción Es muy guituda Es muy estrandida Mirá lo que te están Dando de tomar Y lo segundo Es que acabas de hacer Un aporte muy Pero muy interesante Para buscar el éxito En la vida Muchas veces Miramos hacia adentro Para buscar el éxito Y quizá el éxito Tenga que ver Con proyectarse en el otro Con mirar al otro Con buscar el éxito Del otro El bien del otro Que como siempre decimos Inevitablemente Es un rebote Multiplicado En Bien Dición O bendición Para nosotros ¿Verdad? Sí, definitivamente Hay una historia Que me apasiona Se la recomiendo A todos Que vean ese documental Y creo que representa Me representa Me siento a años luz De lo que voy a contar Pero me parece Que está buena Me siento identificado Me siento identificado Había una persona Un dibujante De Disney Esta persona Empezó como Si alguno Tuvo la oportunidad De ir a Disney Hay como un barquito Que habla de la jungla Y que es un barquito Que te lleva Y el capitán Que te dice Bueno, ahora Oh, el cocodrilo Y un cocodrilo de bomba Que así, viste Y te hace un recorrido En la jungla De llamas Bueno, esta persona Empezó en Disney Trabajando ahí Viste Hacía el actor Y después Siguió Siguió esforzándose Estaba dentro Del lugar Donde él Fíjense Su pasión Era el dibujo Pero empezó a trabajar Como capitán De un barquito Que ni siquiera Tiene que manejar Porque era automático Pero ¿Dónde estaba? En Disney Claro Y entonces Eso hizo De que trabaje Que a partir de A partir de De la relación Empezó a dibujar Y se hizo muy conocido Y se hizo muy querido Y entonces A tal punto Que dijeron Bueno, te vamos a dar Tanto dinero Hacete un proyecto Terminalo Y lo presentás Ese es tu objetivo Lo hace Y empieza a querer Hacer con Era de una hard De una tetera Pero animación computada Que en ese momento Era No existía Dibujito con computadora Entonces Lo presenta Con los jerarcas De Disney Y le dicen Esto es lo que tengo Lo miren Muy bien Cumplió Al pie de la letra Le dijimos Que presente un proyecto Lo empiece Y lo termine Bueno, ahora está despedido Esto es lo que usted hizo Es una locura Y con su amigo Que lo habían hecho Se sintieron mal Y se sintieron frustrados Entonces No tuvieron éxito Y se fueron Y dijeron Nosotros tenemos El potencial De hacer algo Revolucionario No nos podemos Quedar acá Y se fueron A golpear Algunas puertas A relacionarse Con personas No se fueron A un panadero No se fueron Se fueron a un tipo Que tenía la tecnología Que ellos necesitaban Para que el proyecto Se apruebe Ese personaje Llamaba Steve Jobs Steve Jobs Bueno Hoy Muy conocido Por su problema de salud Es el dueño De Macintosh O de Perdón De Apple Y él Y él dijo Ustedes tienen algo Que yo no tengo Ustedes tienen la capacidad Yo tengo la plata Y tengo la tecnología Y se hicieron socios Y pusieron Pixar Pero Pixar existía Desde el lado Del software No del lado De la animación Este es John Lester El director La primer película Que hace Esto es Story Y después Lo segundo Que hace Es Bichos ¿No? Y la Tercer película Que hace Esto es Story 2 Y todo éxito Y él dijo Yo soy el que la tiene Atada Y voy a seguir yo Siendo No Dijo Ahora es el momento De parar Llegó a un punto Y dijo Ahora quiero delegar Quiero delegar Lo que yo aprendí En otras personas Que no son conocidas Que yo sé Que tienen el potencial Pero no contrató A Spielberg Contrató a chicos Que estaban dentro De su compañía Los levantó Para que no le pasara Lo que le hicieron a él Exactamente Los potenció Y hicieron Otro éxito Y después Hicieron Los increíbles Es decir Tiene una particularidad Chicos No sé si lo sabían Que Pixar Nunca tuvo un fracaso Fueron todos Éxitos 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 Y después Recién él Aparece en Car 2 Y Otra vez Pero siempre involucrado Del lado de Levantar gente De promover a otros Esa persona Se relacionó Con las personas Que tenía que relacionarse Empezó como capitán De un barco Éxitos Tenía el conocimiento Faltaba otra parte La parte relacional La parte de los contactos Y dice Hay una estadista Que lo pudimos compartir Antes de empezar Que dice que Del 100% De un éxito De algo que uno emprende El 15% Tiene que ver En tus conocimientos Y el 85% En tus relaciones Porque si vos tenés El conocimiento Que está muy bien Pero no sabés Volcarlo en algo Te quedás con eso Te lo guardás ¿No? Entonces es importante Los líderes Con los jóvenes Tienen que estar relacionados Es muy difícil Saber qué les pasa Si no saben Qué Si no saben hablar Y estaba pensando En lo que vos Antes que vayamos Ahí al recreo Estaba pensando En lo que decías En esto de que El éxito En lo relacional Tiene que ver Con lo que vos Te nutrís en una relación Con lo que vos recibís En una relación Auténtica Genuina No por sacar ventajas Sino porque Entiendo que el otro Tiene un aporte significativo Para darme Y me prendo Y trato de recibir eso Y en el aporte Que yo puedo dar A otros En lo relacional Tal cual Creo que tiene que ver Con eso Muy bien Vamos a un recreo Ahí la gente de producción Ya mismo nos está mandando Al recreo de hoy Y así que ahí está Está en pantalla Bueno anécdotas de Martín Y tengo muchas La verdad que Hace muchos años Que compartimos Una linda amistad Y lo primero Que me gustaría decir Es que Hablar de Martín Significa Hablar de Elisa Su esposa O sea No puedo concebir Hablar uno Sin pensar en el otro Y Hay muchas anécdotas Hemos hecho viajes juntos Por ejemplo Hemos llegado a Miami Junto con Martín Y los muchachos de Kiosco Alquilamos un van Y una camioneta Con un GPS Y nos perdimos Ese tipo de cosas Nos han pasado ¿No? Qué sé yo Martín es un tipo Que Logra lo que Él se propone Es un tipo Apacible Amigable Siempre está Disponible para Servirte Ayudarte En lo que sea Y Bueno Es un tipo que Lo que emprende Realmente lo lleva a cabo Con mucho éxito Con mucha Destreza Y bueno La verdad que Es alguien a quien Admiro mucho Es uno de mis amigos Más cercanos Él y Elisa Siempre han estado En los momentos Más importantes de mi vida Y la verdad que Bueno Lo honro Como amigo Porque es una de las Mejores personas Que Dios me puso En la vida ¿No? Y Anécdota Sigo pensando en anécdotas No sé Preguntarle ¿Cuál es la diferencia? No, ¿Cuál es la diferencia? Si el ombú Es un arbusto O es un árbol Tuvimos una Pequeña Discusión Con amigos Hace muy poquito Sobre el tema En la cual Te confieso Fue la única Que Martín perdió Pero bueno También No sé Se me ocurren muchas cosas Pero una de las cosas Que Me maravillaban De él En el grupo De amigos íntimos Que Nos juntamos Todos los miércoles A tener un pequeño Estudio Bíblico Dos Somos hinchas Fanáticos De Boca Y cuando River Hace poquito Tuvo el traspié De irse a la B Tuvimos que Soportar Un partido de fútbol Viendo Este Como River Si va a la B Sin poder gritar Un solo gol Porque lo hicimos Con Martín Así que Martín Logra esas cosas Por eso digo Es un tipo Que se propone algo Y Y lo alcanza ¿No? Así que Bueno No, nada La verdad Que Muy contenta De tener un amigo Como él Hola Martín ¿Cómo estás? Queríamos estar Junto a vos Y poder saludarte Sabes que Me cuesta mucho Estar frente a la cámara Pero que hay alguien Que no le cuesta Que ahí viene Vení Acá está Jere Martín Queríamos decirte Que te amamos mucho Que estamos con vos Que sos un regalo De Dios Para nuestra vida Muy importante Y bueno Jere te va a decir algo Hola papi Te quiero mucho Bueno Martín Te dejamos un beso enorme Buenísimo Un golpe bajo Muy lindo Muy lindo Jeremia Jeremia es un personaje ¿Cuántos años tiene? Ocho años Cuando tenía siete meses La doctora dijo Uy Cuánta personalidad Que tiene este nene Prepárense Porque va Y nosotros dijimos Siete meses ¿De qué me estás hablando? No le robo Toda Santa Cruz La veía venir Increíble ¿Cómo es el tema este Con el ombú Y qué sé yo? ¿Qué pasó? A mí me han enseñado Estás exitoso Tengo un problema Tengo un problema A mí me han enseñado Toda la vida En la primaria Que el ombú Es un arbusto Digamos Tiene características De árbol Pero no es un árbol Sino es un arbusto Y no sé por qué En la primaria Lo primero que dice Lo primero que dice Es que era un árbol Y después Cuando ya terminé Lavar los platos La semana completa Vimos en otro lugar Un diccionario Del capeluz Que era un arbusto Pero ya había lavado Los platos una semana No, no, me sentí Es un arbusto Es un arbusto el ombú Toda la vida Exactamente Es un arbusto Exactamente El ombú es un arbusto Wikipedia Sí, va para atrás Va para atrás Pero cómo le haces un juicio A Wikipedia Por haber lavado Los platos una semana Daño moral Daño moral Daño moral Así que ahí Bueno, ahí Igual como dijo Elisi es una amiga No es verdad Que fue la única Que perdí Y que perdió varios Es decir Muchas veces Uno hace cosas Que cree que es lo correcto Y después el señor Te da un cachetazo Y te dice No, por ahí No tenés que ir Yo puedo decir que Mi primer trabajo Fue a los 15 años Y si hay alguien Que adivina No, necesitamos un programa De 15 años Y nadie lo va a sacar ¿Qué fue lo que Mi primer trabajo De qué se dedicó A qué Qué es lo que hice Nadie lo va a sacar Porque mi primer trabajo Fue hacer cajones de muertos Si hay alguien Televidente Que se siente Identificado conmigo Que haya hecho eso Yo tengo Yo tengo uno Después tengo Bueno, dale A partir de ahí Tu laburo era Que se muriera la gente No, no Eso se cargaba otro Se cargaba otro Yo lo único que hacía Era el cajón Te pedían de Estados Unidos Aumentar las ventas Aumentar las ventas No, no Eso era Fabriquen más Fabriquen más Eso era por un argentino Eso era por un argentino El invierno era tremendo Porque ahí metas el cajón Metas el cajón Pero Pero no le tuve No le tuve asco a nada Es decir Todo mientras que sea Dentro de la legalidad La ética Y la moral Hay que hacer de todo Y después de ahí Me fui a un videoclub Cuando el videoclub Era un furor Y después de ahí Me compré una librería Con mi papá Y mi hermano Y después de ahí Y después Fui repartidor Esas chichas Esa hamburguesa Me acuerdo que empecé Me dice El dueño Del repartidor Me dice ¿Sabías manejar? Yo tenía 18 años Ya cumplidos Y le digo Por supuesto No tenía registro Es decir Yo con tal de laburar ahí Porque estaba en la calle Sí, sí puedo No tengo problema Bueno La semana que viene arrancás Papá Tengo que sacar registro Pero si no manejaste nunca Hijo No importa ¿Viste? Bueno Las cosas mal hechas Que pasan A los segundos días Que trabajé en el reparto Le hice bolsa A la camioneta Es decir No sabía distinguir Entre el freno Y el acelerador Y la camioneta Sí lo distinguió Y me di contra un camión Y bueno Nada Ves Las malas decisiones Son las que a veces Uno te marcan Y te hacen replantear Las cosas Y después fui impresor De fotografía En Kodak Y después de ahí Me fui A la empresa Que por tantos años He trabajado No sé que No sé que Se escucha un ruido raro Sí Yo me siento Como Es decir El aire acondicionado Que se prendió Y hace ruido Y mire No hay cosas que son Son impresionantes Perdón La ojota que entró volando Me llegaba a mojar con el vaso Por culpa de la ojota La ojota Porque esa ni ojota Es sojota ¿Qué hacemos indefenso? Perdón La introvisión ¿Qué tal un gusto? Justamente Pasaba por acá Estaban hablando del éxito Sí Yo soy el éxito En persona Ajá Qué bueno Tanto La producción Le acerca un poquito De torta Es lo que quedó De la fiesta Ayer De uno de los productores Permiso Pero le trae esto A la invitada ¿Cómo lo vende el fenso? Bueno ¿Qué está pasando? Tiene la uña sucia Quiero decirle Así que usted Es productor Fue un productor De un kiosco Muy famoso De cabildo y juramento Me dijo No Hay una información Que está mezclada De hecho Fabián Lindo Te va a hacer un juicio De hecho Si te escuchas el chiste ¿En serio? Sí, sí Espírituamente Nosotros vivimos La gracia de Dios Así que Está muy bien Qué lindo que das gracias ¿Indefenso? ¿Está bien? ¿A qué vino? ¿Indefenso? Discúlpeme que sea tan directo Porque agua teníamos Pero ya que está Ya que dijo Que él se considera Exitoso ¿Cuál es el aporte? El aporte Es que La torta Que lamentablemente Que lamentablemente Se va a quebrar Se va a quebrar Se quiebra Se quiebra Abrácelo que se quiebra No te quebré No te quebré No te pongas mal No te pongas mal Yo tengo una frase Usted se da cuenta Que en Paraguay Tenemos gente exitosa Coleador número uno Todavía en la Argentina No sigue siendo Arseño Yrico Sí No, siempre lo mismo No, vas a ver Que ya va a saber Lo que te digo Nosotros Tienes una frase De señor Yrico No, no me complique Mi improvisación No lo caché No lo caché No lo caché Lo estás cachando Pero Ahora le voy a hablar De los éxitos de Paraguay Bueno Nosotros tenemos El agua azul De Pacaraí Actualmente Están un poco manchados Y va No tiene nada azul Pero Yo le voy a decir Una cosa En Paraguay Abrazalo Abrazalo Se está quebrando otra vez ¿No te quiere volar? ¿Cómo se quiebra? ¿Por qué se quiebra tanto? En Paraguay Nosotros hicimos Ñanuti En Paraguay Nosotros hicimos La polka paraguaya ¿Qué? En Paraguay Nosotros tenemos Bello amanecer En Paraguay Nosotros Me metete Me tenés un poco de empatía Con los demás En Paraguay Tenemos Ahí quedó Gracias hermano En realidad Es muy terrible Lo que tiraste Bueno Pero El tema es sencillo Vos dejaste la droga ¿no? La dejaste afuera La dejaste ahí afuera Eh ¿Sabes lo que pasa? Yo Hablando del éxito De nuevo Yo le quiero decir Que Nosotros tenemos Al señorico Y No Bueno Bueno Lamentablemente Vamos a tener que comer Escúcheme ¿Usted sabe cómo se come En Marruecos? Con la mano Con la mano Bueno Así que Yo voy a comer también Porque queremos ver A ver Como está la situación Pero impacta la generosidad De la producción Agua Y torta de ayer Porque ni siquiera he hecho hoy Vos tenés que mandar La La Muy bien Indefenso Venga Porque me parece Que estamos casi a punto De cerrar el programa Quédense con nosotros Ya no nos queda Igual yo quiero seguir hablando Con respecto De el éxito Y toda esa Justo hace unos pocos días Argentina jugó Con Paraguay Un gran partido La verdad que Un gran partido De básquet Sí, sí, sí Estuvieron cerca Sí, sí Estuvieron cerca La gente de Paraguay Sepa perdonar La gente de Paraguay Sepa perdonar Estas cosas Por favor No sé quién llegó A la final Del fútbol Estás hablando Pero nosotros De fútbol No hablamos más Hace meses Años ya que no hablamos más Hacen un primer plano A la sojotita Por favor Antes de que nos despidamos ¿Eh? A la uña encarnada No, por favor No, no ¿Qué le pasó a esa uña? Está como fea Mucho fútbol Interpenso Martín Muchísimas gracias Por haber compartido Este rato con nosotros ¿Eh? Por haber conversado Por dar algún aporte Y sacarle un poco de mito A lo que el éxito significa Intentar encontrar razones Más terrenas Para buscar el éxito ¿Eh? Muchísimas gracias No, gracias a ustedes Bueno, gracias Germán Por no contar cosas mías Desde adolescente Está bien Porque yo tenía Dos o tres preparadas Para devolértela solamente No, no No, no Pero bueno Él solamente me paga Con la misma moneda a mí Yo tengo una adolescencia intachable No como todos los que me rodearon En la vida Que nos vamos a nombrar Pero lo mío es intachable La adolescencia Indeleble Después de la adolescencia Ya es otra cosa Pero la adolescencia fue intachable ¿Te pusiste malo después? Después Después me puse Ahí ya Bueno, quédense comiendo Un poquitito de torta Lo único Comela después de cámara Si, si, si Si quedas mal con los dientes Muy bien Nos vamos a despedir Nos despedimos Y les agradecemos muchísimo Una vez más por estar ahí Y definitivamente Queremos ponerle todo esto Delante de ustedes Para que realmente Lo puedan seguir pensando Lo puedan seguir reflexionando Pero algo que me parece Interesantísimo Para que lo trabajemos Es esta dinámica De pensar En cómo invertimos el tiempo En función del éxito En cómo invertimos las relaciones En función del éxito Y en cómo Trabajamos en función No solamente de nutrirnos En esas relaciones De hacernos bien Al rodearnos de gente Que realmente puede Darnos un Hacernos un bien Hacernos un provecho Pero también Cómo nosotros Podemos aportar en otros De manera significativa Para que realmente El éxito no sea No solamente una cosa nuestra Sino que el éxito También sea Parte Y sea fruto De lo que aportamos en otros Así que les damos Un abrazo enorme Y vamos por más El mago más grande del mundo Daría, señor ¿También? Dale Dirijo la bola con la mano El presidente de la Argentina Este soy yo Me alcanzan a darle Ah, mirá, mirá Ah, es verdad De verdad El tambor es para de hoy Se va El mejor guitarista del mundo Eh, eh, eh Pásenla Mirá para arriba Ahora sí Estaba acumulando los colores Dale Parejo, eh Dale, dale, dale Parejo, mírense No, no No, no Diego, vení a ver el partido La tarde Agárralo, agárralo Se abrazan así Pero uno, dos Y salten Dale Cántenlo Que total no sale el audio Si, que haya algo en la pantalla, ¿no? Tomás y salís corriendo No, 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 no No, no, no No, no, no No, no No, no No, no No, no Se sueltan Ah, bueno Ustedes díganle que pare, eh Cuando quieran Dejá, déjalo un rato Que le haces Vámonos Uno, dos, tres No, dale Dale Vamos No, lo dejaron mal ¿Qué pasó? No, no me dejan jugar Y pero jugó mal Tengo un sueño que Con tus fuerzas Sé que lo alcanzaré Milas de batallas por ganar Tierras que tendré que conquistar Con la verdad La libertad El puisquini El quieren-alます No, no, no Tengo dos Tengo trois Ustedes Tengo dos Tengo dos Tengo dos Tengo dos